Pichintún 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 ¡Qué bonito Pichintún! ¡Qué bonito Pichintún! ¡Qué bonito Pichintún! Hola, soy Jotopina. Tengo seis años. Soy guardiana de animales silvestres. Vivo en Concepción, en el sur de Chile. Acá hay pajaritos, edificios y casas. Hay cerros y una plaza donde voy a jugar. Me gusta jugar mucho con mis amigos del colegio. Vivo con mi mamá en un departamento. Y a mi ventana se puede ver el Cerro de la Virgen. Tengo un cuyo que se llama Agustín. Es chiquitito y tiene los dientes muy, muy, muy grandes. Siempre le doy comida en las mañanas o en las tardes. Él tiene una alfombra para hacer pipí, la muerde, se la come y la romp. Me gusta el agua, cariñito en la cabeza y a la nariz. Tengo muchos peces. No les pongo nombre a todos porque muchos son iguales. Una blanquita chiquitita se llama azul. Otras peces en negro se llaman bailarines porque bailan todo el rato. La pecera es como el mundo de Bob Esponja. Tiene la piña de Bob Esponja. Tiene la casa de calamardo y el tesoro. Y plantitas para meterse ahí. Y juego con ellos. Les pongo el dedo y se acercan. Es gracioso. Porque mi papá vive en separados. Algunos fuentes semanas. Me toca estar con Dade porque él es mi papá. Y yo le digo así. Lo pasamos súper, 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 súper bien juntos. Juego a la tiña, a la pelota y al ajedrez y a la escondida. Voy en primero básico. Me encantan las matemáticas porque son muy buenas para sumar. En mi colegio me gusta jugar a la tiña pollo. La tiña es como la pinta. Todos corremos del pollo. Todo el recreo. Por toda la cancha. A mí me han teñado muy pocas veces porque soy más rápida que ellos. Me gusta nadar y voy a clases de natación. Ya me hice tirar bombitas y piqueros. Y el piquero del delfín. Hay que hincarse, saltar y tirarse como bombita al agua. Me gusta dibujar, bailar y cantar y pintar. Tengo un lugar favorito. Mi abuelo Goyo, mi abuela Goyo y mi tío Goyo viven en un campo. En un lugar donde se llama Coliumo. Es muy bonito. Tiene cerro, playa y un campo muy verde. Hay manzana, chirruela, cerezas y guinda. Favorita es la manzana. ¡Mmm! El abuelo Goyo le enseñó a mí y a mi mamá de cuidar a querer todos los animales. Gallinas, patos y ganchos y perros. Tenemos catitas y tres loros juntos. Me gusta darle comida a los pollos y a los patos y a los ganchos. En Coliumo hay bosques de viven animales silvestres. En Coliumo vive mi tío Huevo. En realidad se llama Cristian. Yo le digo huevo porque es cabeza de huevo. Jejejeje. Lo veterinario, pero o sea, los tortos animales. El cura a los animales silvestres. Mis abuelos y mi tío tienen una fundación que se llama Ñagurutú. Es un centro de rescate de fauna silvestre. Ahí rescatan, recuperan y hacen operaciones. Pues liberan los animales. El más salvaje del bosque es el Peuco. Un pájaro grande. Me encanta vivir a mi tío cuando estoy acá. Le ayudo a darles agua y a darles comida. Tenemos unos pudú que son chiquititos, que son de color café. Les doy manzana, zanahoria y agüita. Uno se llama pupino y otra pupina. También hay un quique que se llama Enrique. También cuidamos búhos. Cazando animales vivos. Ratones o lombrices o pollos. Algunos búhos se quedan a vivir con los otros. Las tuques son tucuqueres. Ellos tienen la fractura y no pueden volar. Ellos se acostumbran a las personas porque llegó ocho cuando era chiquitito. No me dan miedo porque a mí me gustan. Una vez con mi tío Huevo fuimos al colegio. Llevamos a Berbilloda y a Ratuki. Le mostramos a mis compañeros cómo son las aves. Y lo que hacíamos en la fundación. Hubo un problema. El Berbilloda se me hizo caca en el pantalón del colegio. ¡Guácale! El año pasado hubo un incendio en el cerro de Coliumu. Cerca donde viven mis abuelos. Se quemó el lugar donde vivían muchos animales. Algunos se les quemaron las patitas. Algunos corrieron mucho. Yo había que darle agua porque estaban muy cansados. Para mi cumpleaños quiero invitar a mis amigos a Coliumu. Los conozcan todos los animales. Los cuidamos. Les los quean y los respeten. Los animales son delicados y hay que cuidarlos. Por eso no hay que hacerles daño ni abandonarlos. Yo me siento feliz por ayudarlos. Hola, chicos de finas. Hay que cuidar los animales. Le sirves un animal en peligro. Dile a un adulto de llamo profesional. ¡Adiós! Vamos, ya dale comida a los jodos. Vamos, ya dale comida a los jodos. ¡Pichitún! ¡Vamos!